Bueno, estoy editando mi vlog de navidad y quiero decirles algo, yo les tenía un vlog preparado para el lunes antes de navidad, cuestión que no me deja exportarlo, no sé por qué razón, entonces estoy editando este video hoy, 27 de diciembre, donde tengo que hacer mi valija para Punta del Este y todas mis cosas para Punta del Este, el video que yo les había editado era un glow up conmigo post rendir, pero ya lo voy a resolver, ya se los voy a subir en algún momento, tranquilos, así que les dejo este de navidad, espero que lo disfruten, se vienen ahora los vlogs de Punta del Este, que me doy mañana a las 7 de la mañana, así que estén preparados, los quiero mucho y los dejo con el vlog de navidad. Nadie se me va a dar cuenta, o si, si me estoquean mucho, solo subí una historia, miren, me voy a ponerte esto. No subí a usar rojo ni verde en la navidad, tengo puesto estos forceos con cadenas, este jean negro, este cinto y esta camisita corta. Como es en casa estoy bastante chill, ahora me voy a maquillar un poco, pero tipo muy tranca van a ver ahora, les voy a mostrar mi make-up, porque no sé maquillarme. Como les dije, no sé maquillarme, así que ustedes no sigan estos consejos, o tipo no sigan estos pasos para maquillarse, porque posta, no sé si quedan tan bien. O sea, a mí me quedan bien, pero yo posta, no sé maquillarme, me voy a poner música de fondo y les voy a ir mostrando un poco el proceso de esta caripela. Primero me lavo la cara con mi jabón de La Roche, que me lavo con el mismo jabón desde que tengo 15. Bueno, una vez que me lave la cara, yo no me pongo crema hidratante porque chivo tanto que la grasa que se me hace en el pelo, voy a bajar un poco el volumen, porque siento que no me están escuchando. La grasa que se me hace en el pelo, no, en la cara. Estoy blogueando para YouTube. Miren a Iván. Como les contaba, el segundo paso de este make-up, corrector, yo uso este, y Iván se va. Literalmente chicos, yo, o sea, tengo mi maquillaje hace mil años y siento que eso no se hace, como que el maquillaje creo que se vence una vez que lo abrís. Este es bastante nuevo igual porque me lo compré en una farmacia acá, yo le dije tipo, dame el corrector más barato que tengas. A ese nivel de interés le doy a mi maquillaje, la aposta es que yo no, yo he salido de jodas sin maquillarme, ¿entienden? Tipo, a mí me chupa tanto un huevo de maquillaje que prefiero salir sin maquillaje que con real. Eso, claro, agarro una Diary Blender que está más sucia que el culo de tu ex. ¿Qué digo, bro? ¿Qué digo? Y nada, como que me lo voy y a todo, ni idea. Chicos, yo no tengo mucha idea de maquillaje de ustedes que se van a morir en la parte del bronzer cuando vengan a morir el bronzer, literal. Pero después les muestro el final result con flash y van a quedar flasheados y van a querer todos seguir mi make-up routine. Yo tengo amigas que realmente siguen mis consejos de maquillaje. Tipo, mis amigas me re volvían, me dicen boluda, tipo, posta, o sea, no te podés poner el bronzer así. Ahora todas mis amigas se vuelvan el bronzer de la manera que yo me lo pongo. Siento que estoy diciendo bronzer como una pelotuda, pero bueno, ¿saben qué? Es lo que hay, chicos. Soy lo que soy y es lo que hay. Y ustedes me aman y yo los amo a ustedes. A re, él me ama, ¿no? ¿Qué digo? Pero bueno, no importa. Les quiero contar una historia de Navidad. Esto es un blog de Navidad. Yo, tipo, cuando era chiquita, o sea, ¿vieron que siempre te arruina un compañero? Voy a poner pausa la música porque me dejo en centro. Vieron que siempre un compañero, tipo, en el colegio te arruina que Papá Noel no existe, ¿no? Bueno, a mí me lo arruinó mi padre. O sea, claramente no me lo arruinó mi padre porque yo era bastante huevona. Y yo estaba en cuarto de primaria y yo me hacía la pelotuda de que Papá Noel seguía existiendo. Esta es la parte del bronzer, chicos. Este es mi bronzer. Ah, me olvidé de un paso para él. Esto yo me lo pongo antes que nada, antes que el corrector, antes que nada. Es el Kai Brow para las cejas. Yo sin esto no puedo salir de mi casa. Realmente yo tengo una adicción a peinarme las cejas. Y amo este Kai Brow. O sea, sé que también está otro que es bastante conocido. Creo que de Anastasia, Nia. La verdad, miren, que yo de maquillaje, o ya les digo, no sé tanto, menos de marcas. Así que se imaginarán que, ni idea, pero es uno plateadito. Y yo me lo pongo en los baby hairs de acá este también. ¿Saben por qué? Porque unos pelos vaginales ahí fatales. Bueno, voy a seguir con mi historia en línea. Mientras me pongo el bronzer. Yo uso este de Kiko, que lo tengo creo que desde que tengo 15 años. Miren, en el estado en que se encuentra, pobre. Pero la verdad que es mi compañero todas las noches. Yo me lo pongo en toda la cara. En toda, ¿ok? Van a ver qué queda bien esto. Bueno, cuestión que nada. Yo me hacía la pelotuda con que Papá Noel seguía existiendo, seguía existiendo. Para seguir recibiendo regalitos. Yo flasheé de que si mi papá me decía, tipo, de que si yo le decía a mi papá que Papá Noel no existe, tipo, no me iban a regalar nunca más nada. ¿Entendés? Entonces, tipo, mi papá una vez me dijo, Cata, ya sabés que Papá Noel no existe, no sé qué, tipo. Todo lo joven yo, tipo. Yo estoy plasgando mayoritaria. Y dije, pero vas a seguir dando regalos. Y bueno, y ahí fue el año en el cual me arrancaron a dar plata para la Navidad. Porque, ¿saben qué? Yo prefiero que me den plata y comprarme cosas con la plata que me den. A que me compren algo que no me gusta, tener que ir a cambiarlo. O mismo, tipo, a mí me dan plata ahora y, tipo, me la llevo a Punta del Este. Que me voy a ir jueves con mis amigas. Estoy chocha. Y, nada, como que me vieron. Sí, le voy a ir un poquito de plata para ese día. Me siento que es bastante carito. Les voy a mentir. Sigo con el blush, que yo me pongo, chicos, un pintalabios con medio colorcito así, miren. Me pongo una pijita acá, una pijita acá. Es como bastante tranca, pero les juro, no saben lo que queda. Y con la parte de atrás de la Beauty Blender, voy. Como que la parte de adelante la uso para corrector. Yo no me pongo base, tipo, no tengo ni siquiera. Y con la parte de atrás la uso para el blush. Miren lo que es este color igual, ¿eh? No saben lo lindo que queda. Pero, ah, jodá. Ah, es de Clinique, por si les interesa. Igual, nada, no les digo qué maquillajes tengo porque, posta, realmente yo compré estos maquillajes hace 5 años. Y no sé si siguen existiendo el día que se me acaben. No sé qué voy a hacer. Posta. No soy de esas minitas que entran a Sephora y se gastan todo. Me iba a delinear, pero siento que no va para delinearme esta fecha. Como que, si salgo a la noche, subo y me delineo. Pero, ahora, que es en mi casa, no. Me voy a poner este rímel de Benefit. Ah, ahí tengo algo de Benefit. Que lo re recomiendo. Posta, lo amo. No sé por qué lo tengo tan en chico. Tengo miedo que se me quede sin porque realmente lo uso siempre. Miren la diferencia de un ojo con otro. Pero miren. Me quedaron, tipo, demasiado, ¿no? Bueno, y lo último que me falta es ponerme highlight, que yo no uso, en realidad, tipo, no me pongo highlight porque, nada, por lo que les dije que yo chivo demasiado. Tengo ese problema de chivar mucho y siento que con el brillo que ya tengo en la cara es suficiente. Pero miren lo que es este highlight. Ay, no. Es que les juro que esta luz, tipo, no le hace a nada, bueno, no sé si va a ver. Bueno, es de estilo de amor. Pero me voy a poner un poquito acá en la nariz. Un poquito acá. Un poquitito acá. Yo no sé ni dónde se pone esto. Realmente, tipo, no sé lo que estoy haciendo. Estoy inventando un poco. Nada, viene Malena. A mí, todas mis navidades de que nacimos. O sea, somos como primas, literalmente. Y Malena siempre le se tira todo. El cat eye, el no sé qué verga. Y ella dio la divina y yo después estaba crota. Pero ahora les muestro con flash cómo queda mi cara. Pero para que se vayan dando una idea. Miren, me faltan los labios y ahora se los muestro. Pero me voy a lavar los dientes primero. El outfit de Nico. Bombón. Una vuelta, una vuelta. Mirá el frente. Otro. Yo les dije que confíen en el proceso. Esta es mi cara. Me estoy viendo en el espejo, por eso parezco disco, eh. Eh, ¿ven que queda perfecta? Me puse un lip lamper outfit. Y vamos a bajar y les voy a mostrar cómo está todo decoradito. Que decoro mamá, amamos, amores. Es como el sector del jardín. Acá está Gala, que ya fue conlleando, picada. Está todo divino. Está hablando con Beltru. Nos cuenta que a papá no le pidió una Play 5, una Xbox. Unos jueguitos para la Nintendo Switch que a vos te encanta o no? Sí, uno, pero que se lo taché. Ah, se lo tachó porque ya se lo compraron. Y le pedí otro. Ah, ah, un bivaracho el Dru. ¿Y qué más? Claro. Y... Yo diría... Eh... No acuerdo. Ah, bueno, no se acuerda. Soy Katalehu y esta es mi primera copa. Ah, sí, qué sé. Tomo champán. Saluda a mi vlog. Mayu, vlog. Me estoy abandonada. Esta es tuve. Cancelado. Es un mala onda en todos los vlogs. Cancelado. ¿Viste todos los comentarios que te dejé en tu último vlog? Malena es vlogger, vayan a verla. Malete que él se llama. Beltru. También, yo soy TikToker. Tirame un beso. Yo soy TikToker. Hola. No lo es. Yo soy traumada. No, no estoy traumada, bruda. Porque soy la única sin novio. Hablame con mi 6b y mi boy. Mírenlo. Ay, no, no. Es un chamullero. Hablando con los abuelos de la novia. Acordes. Juanma. Saluda a mi vlog de YouTube. Acabo de terminar el regalo de Malena. Que se lo envolví lindo. Malena está afuera. Se va a morir con el regalo que le voy a dar. Le va a re-gustar. Después grabo su reaction. Comida navideña. Le está dando vino tinto a su hermana de 13. Te tiene que dar. Te tiene que probar el 6b. No me parece. Toma, proba el champagne, Gala. Tenés que escatar. Probá el champagne. Haz el canto, te va a gustar. Hay que escatar la. Es como una sequita de manzana. ¿Ya la probaste, bolada? No. No. Gala, estás probando champagne, mi amor. A ver, la quiero grabar. Dame tu opinión. Ay, no tengo mucho. No, no, no vuelas. Es re rico. Sí, ¿te gustó, bolada? ¿Te gustó la chepita de manzana? Yo ya voy por la tercera copa, chicos. Soy la única suerte en la estacionada. Por favor, alguien que me sale. Bueno, vlog. Soy Catalei, bui. Esta es mi tercera copa. Cuarta. No me acuerdo ya cuándo, pero ya están pegando. Estamos yendo a buscar a Papá Noel. Seltru. ¿Querés encontrarte a Papá Noel? Sí. Muy bien. Brindis. O capaz besa los vineos. ¿Querés? No, no. A God. Dale un beso, Beltrú. A ver qué más hay. Bye. Beltrú llegó de buscar a Papá Noel y encontró la bolsa de regalos. Entonces, como que lo tuvimos que disimular. Son las 11 y 10 de la noche y el nene ya está abriendo los regalos. Que se vaya a dormir después. Chicos, como me gusta el whisky, la puta madre. Está el Topics. Primera Navidad juntos. Ojalá sean muchos más. Gracias, igualmente. Pero tú del orto. No, tío, le dije algo re tierno, boludo. No, yo tomo del vlog. Yo estoy para... Pero más en el horizonte. Yo no te lo voy a ir. No, no. Yo estoy para shots. A mí me cagaron. Me dieron el más barato. ¿Quién te qué es? La que vive. Arriba, abajo, al centro y adentro. Si estás en el vlog, tienes que hacer el shot. Ay, no, no, no lo puedo amar tanto. Chicha, adentro, adentro. Para mí vuelve, para mí vuelve. Ahí está, ahí está. Papá Nell. Abrazalo, abrazalo dentro. Hola, papá Nell. Hola, papá Nell. Hola, papá Nell. Hey, una foto. Hey, no. Acá está el regalo de Malena. Y como les dije, le voy a grabar la reaction. Abrilas con más. No, mía, no. ¿Puedes ver lo que se dice? No, para la reacción no te debería.